Yo, 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 me instalo, no voy tras su pista Mi álbum está con Insta, turista, Magno con la mano lista La magnum, rap en el background, cantar manjar de la gata Con qué cara vas a bajar al Matrapa, de Darkman Hall a Manhattan Basta gata, no me miras más, don't try, el indagar en mi radar Ni mis amigdalas, amiga, amagilan si la vas, avantes sin aval Si vas a mirar, tranqui, gratis, le giras, nifan y flagan, te miran sin hablar A que hoy el money no sobre, dones, olivos, laillón y gozones Clones, gones, gozor, home, crossover, de joven estoy disconforme Olivos y noción que tus hobbies nobles no son, sorry, son impostores Track mi genes, más infieles, me alejé de haters con mala higiene y frágil fe Y my game me manejé en imágenes que nadie quiere Más vale que el paso aligeres, que yo me la paso más al margen de hell que del heaven Me conflo y compro, focus en mí con porno en el Ford Focus Estoy loco, estoico, destroy al toy, bocón, pulsar el botón de stop no te oigo Exploto el point, tosco y post de lois y voy en moto loco Dejo alta la vara, no lloras bradas, lloran a varas Ya no hagas tu show, droga en Havana Mirro la bala, natar la cara, la icarra es tu show Malvada, no lloran las balas, hay balas, bye mamá, mamá, impalan su show No vale nada, rock semana menos rap que Guatemala Crack de bebés, clave, bada, cebada, mi ser paz se va de malas Varias semanas habrá malada en marihuana Debo ir a ciclar cual no merguana, me doy a la calidad como cualidad anticuada ¡Suscríbete al otro lado! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.